Bueno, pues he llegado a Baeza, esto es una ciudad impresionante, lo que estoy viendo es impresionante y ahora pues estoy buscando, porque he quedado con un amigo, un fan de mi canal y he quedado y estoy buscando un bar, vamos a ver Hola chicas, perdonad, ¿sabéis dónde está, me han dicho la calle San Pablo, el bar de Pedrito, ¿sabéis dónde está? Sí, este primero, las primeras mesas que hay aquí Vale, pues me voy a acercar ahí, muchas gracias, hasta luego Bueno, pues por aquí llego al bar de Pedrito que es aquí, así que vamos a entrar Muy buenas Oye, un tal Juan Pablo, ¿conoces? Sí, por aquí ¿Dónde está? Juan Pablo, te buscas el muchacho, por favor Muy buenas ¿Todo es Juan Pablo? Sí Yo soy Juanpi, ¿qué tal? Hombre, Juanpi, con la mascarilla He llegado a verte, he llegado a verte ya No te conocía con la mascarilla, no te esperaba Oye, ¿qué haces tú sin mascarilla? Tienes que estar con mascarilla Hombre, es que todavía no es obligatoria Oye, ¿cómo te estás poniendo aquí? Vaya tapas, ¿no? ¿Qué pone aquí? Madre mía Van saliendo por aquí de todo, ¿no? Soy el que va catando Ah, tú las vas catando todas, ¿no? Madre mía Bueno, Juan Pablo Te llamas igual que yo Igual, igual Resulta que tienes un autobús al igual que yo Lo que pasa es que, bueno, el autobús de Juan Pablo Es un, es un foodtruck Es un foodtruck, pero es un autobús urbano, ¿vale? ¿De qué marca es? Un DAF Un DAF Bueno, así que nada Ya no, me imagino que me lo enseñarás Después de haber venido desde, desde Estaba en Consorra De haber venido desde Consorra aquí a verte Ahora lo verás De día, de día, ¿no? Porque hace muchísimo calor Sí, aquí en Jaén Esto es la sartén Y de día Llamas la sartén por el calor que hace Aquí hay que irse de noche ¿Visto? Y como hay problema con la iluminación Pues os contaré que Juan Pablo Que os dije antes Es un fan mío de mi canal Y él es locutor de la radio Tiene una emisora de radio Que se llama La Música que te mueve ¿Vale? Que se ve aquí el logotipo, ¿no? La Música que te mueve Y... ¿Cuál es la dirección? Ya vamos a decirlo ya también Bueno, la dirección Zeno Con Z Punto FM Barra La Música que te mueve Sin tilde de la u Así que nada Podríamos por ahí A ver si puedo poner por ahí arriba Un enlace o algo Yo creo que ponéis Si no en la descripción abajo Lo pondré Y eso ¿Y qué tipo de música ponéis ahí? Pues más que nada Música que os enteran Os enteran Electrónica Y música que... Tenga cierta calidad Bueno, bueno Pues nada Música antigua de los 80 De los 90 Electrónica Música de calidad Yo me imagino Que estos 15 días Que voy a estar aquí Me lo voy a pasar bien ¿No? Tú vas a ser mi ente Ya verás Lo vamos a pasar bien Así que nada De momento Lo que voy a hacer es Pedir una cañita Que hace calor Mira, estoy sudando Ya, me están cayendo aquí Los chorreros Sí, sí Vamos a tomar una cañita Estaba debajo del aire acondicionado Pero aquí no tengo Sí, sí Vamos a probar Porque me has dicho tú Me has aconsejado aquí este bar Vamos a poner unas tapas Impresionantes, ¿no? Vas a probar cosas Hoy no te va a dar tiempo A probarlo todo Oye, yo tengo que saber Lo que son Hay gente de mi canal Que me ha dicho Que pida Que si vengo aquí Que pruebe los ochillos Sí, eso es típico Eso es típico de aquí ¿No? Ochillos Bueno, pues vamos Es pan de masa de aceite Luego va pintado con pimentón Sal gorda Mata la uva 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 Ah Bueno, pues nada Vamos a probar Eso a práctico Vamos a verlo A ver lo que nos pone Toma ya ¿Y esto qué es lo que es? Pues esta es la tapa Más estrella de aquí Porque lleva 32 años Y la sigue haciendo Mi padre con 84 años Y es espectacular Pica un poquito Porque se llama bomba ¿Pero esto qué es lo que lleva? Se lleva patatas Sofritos de carne Muchas cosas Que mi padre es el único Que lo sabe O sea que no Es el secreto de Que se queda con tu padre ¿No? Sí, sí, sí Hombre, yo lo veo Y por aquí me sale Luego en cocío Contemporá También una tapa Chula de aquí Qué pinta tiene también, ¿eh? Muy bien Y esto Le echamos a poquita salsa Braga Para que se alegre la Toma ya Y ve por aquí ¡Hala, los famosos caracoles Bajanos! Madre mía Además huelen desde aquí Qué pinta tiene todo ¡Hala, hala! Que lo que me estoy dando cuenta Pablo Es que aquí O vienes temprano O no pillas sitio Porque vamos Aquí no hay manera La terraza está arriba No hay manera de pillar sitio Por eso me has visto dentro Porque hay sitio Venga, vamos para tu trabajo Pablo, te tengo que decir una cosa Que no sé si te lo habrán dicho alguna vez Pero tiene la misma cara Que el que mató a Manolete ¿Eh? Se le trae un maricordado A ver, que no le digo Explica la gente Cuando hay mucha bulla Le estoy diciendo Que coges el patinete Para llegar al último Sí, ese es Porque el pico de la terraza Ahora sí Juanpi Enfoca la terraza La última mesa Está mi lazo Y coge el patín ¿Pasí es que con la bandeja Entre la mano Suelto de mano? Suelto de mano, ¿no? Un espectáculo Un espectáculo Y pongo el piloto automátil Y baja el show Que te cagas, ¿no? Madre mía Vaya curra que te mete Manolo Bueno, Pablo Yo creo que ya la hemos liado bastante Bueno, lo hemos pasado de lujo De lujo La hemos liado muy gorda Aquí en la terraza Pero yo creo que va a ser Horadirno Va a ser Horadirno Porque ya está el taxi Ya ha venido el taxi a recogerlo Así que no Como ahí ya Hasta luego a todos